¡Ari, valias, ánimo! ¡Ari, valias, ánimo! Y hay que llegar bien al partido entre la gente que ha llegado, que ha llegado a aportar, que es lo más importante, ¿no? Todos los partidos van a ser complicados, los grupos están apretados todos. Así que ya están los grupos hechos y hay que jugar los partidos, ¿no?